Juan Manzorro será el pregonero de la Semana Santa del 2013 de Cádiz. Un pregonero que yo creo que para todo el mundo cofrade ha sido del agrado, del gusto y sobre todo creo que un acierto total por parte del Consejo de Hermandades en elegir a esta persona para exaltar la Semana Mayor de Cádiz. Y como es amigo, pues a los amigos se le piden favores. Y uno le echa el teléfono y le dice, Juan, ¿te importa estar esta noche en Onda Cofrade? Y Juan, como siempre, como no podía ser de otra manera, ha dicho que sí. Juan, muy buenas noches y enhorabuena. Buenas noches, Maite. Muchísimas gracias. Fíjate que yo normalmente los miércoles a esta hora estoy viéndote en el plano y hoy estoy aquí. Te lo contaba antes fuera de cámara. La semana pasada le hacías una magnífica entrevista al señor obispo que yo creo que nos caló a todos con su mensaje, con su extraordinario carisma. Y al término de ese programa decía, y la semana que viene pues hablaremos con el pregonero de la Semana Santa de Cádiz. Te prometo que no me sentí aludido, Maite, te prometo que no. Pero estoy encantado de estar aquí, claro que sí. Juan, estabas en las quinielas desde hace ya unos años. El año pasado, de hecho, tu nombre sonó con muchísima fuerza. Y este año, por fin, has decidido aceptar esa propuesta del Consejo de Hermandades para saltar la Semana Mayor, la Semana Santa de Cádiz, a la que tú tanto quieres. ¿Cómo recibe uno esa llamada, Juan? El año pasado, o mejor dicho, este año 2012... Este año, claro, que todavía estamos... Miramos ya por el año que viene. En clave de 2013, no. Este año 2012 es un año muy especial para Cádiz. Y yo consideraba y mantengo que el pregonero de nuestra Semana Mayor debía ser una persona de un mayor nivel intelectual, cofrade, profesional que yo. Esa es la verdad. En ese sentido, a mí me pareció un acierto extraordinario la designación de José Blas Fernández, Teniente de Alcalde de nuestro Ayuntamiento, Senador, Presidente de los Graduados Sociales, y un cofrade de Postín con una trayectoria muy dilatada en el tiempo. Yo, Maite, no soy más que un cofrade de base, que es cierto, llevo profesionalmente vinculado a la Semana Santa desde hace más de 20 años y emocionalmente relacionado con nuestra Semana Mayor desde que con 11 años salí por primera vez en nuestra Semana Santa, concretamente la cofradía del Descendimiento. Pero 2012, insisto, es un año muy especial y el pregonero debía tener mayor empaque que el que yo tengo. Así que la designación del año pasado fue perfecta. Y en cuanto al pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2013, me siento muy feliz, me siento muy agradecido porque los cofrades de Cádiz y la Permanente del Consejo me han distinguido con un altísimo honor, pero al mismo tiempo, Maite, estoy enormemente preocupado porque la tarea es de una extraordinaria complejidad. Le pondremos tesón, cariño, le pondremos empeño, entusiasmo y trabajo. Y bueno, pues esperemos que el resultado final al menos sea digno de lo que nuestra Semana Mayor merece. Seguro que sí, Juan, porque además lo has demostrado con anterioridad, has pregonado a la patrona, has pregonado también a la Virgen de la Salud, de la cofradía de Sanidad, que precisamente Sanidad hoy también está de enhorabuena porque es la imagen del viacrucis oficial de las hermandades. También a tu Virgen, a la Virgen de los Dolores, son muchos pregones los que ya has realizado, has presentado también muchos carteles e innumerables veces has presentado actos de hermandades que yo creo que tu teléfono es el que más tiene que sonar en Cádiz, Juan, pero en todos has demostrado que sabes expresar todos los sentimientos que tienes hacia esa imagen, hacia la Semana Santa de Cádiz, Juan, como tú la vives además, ¿cómo se va a expresar todo lo que tienes dentro? Bueno, pues yo creo, Maite, estamos en el día uno de preparación del pregón, quiero decir que todavía no hemos empezado la elaboración, lógicamente, pero yo creo que será un pregón de emociones, de sentimientos, de vivencias, de experiencias, no solo de carácter profesional, que también, sino de carácter personal. Creo que el pregón será así, desde luego, la experiencia acumulada durante más de 20 años, contando en un micrófono la Semana Mayor, junto a una persona que es un extraordinario profesional, es un magnífico compañero nuestro y además un gran amigo como Fernando Pérez, yo he aprendido mucho, mucho, mucho de Semana Santa, junto a Fernando Pérez, y desde luego su apoyo y su cariño y su afecto, para mí, serán valiosísimos. Trataremos de hablar de la Semana Santa con el corazón. Yo siento una extraordinaria gratitud al mundo cofrade, a cuyo servicio voy a permanecer hasta que me jubile, no laboralmente, sino hasta que me jubile de la vida. Eso sí, creo que este debe ser el último pregón de mi vida, el pregón de la Semana Santa de Cádiz, ¿verdad? He tenido la oportunidad ya de pregonar a la Virgen de los Dolores y el Descendimiento, a la Virgen de la Salud, de la Cofradía de la Sanidad, a la Patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, a la Virgen de la Oliva, de Bejer, el pueblo donde sigue viviendo el niño que yo fui. Y pronto haré también el pregón de la Virgen del Amparo. Muy pocos días quedan ya. Sí, sí, el sábado de la semana que viene. Entonces, insisto, las cofradías seguirán teniéndome completamente a su servicio. También otros sectores de la ciudad. Mi teléfono está abierto permanentemente para lo que yo humildemente pueda aportar, pero sí que creo que este ya será el último pregón, el último pregón de mi vida, el pregón de la Semana Santa de Cádiz. Madre mía, alguna vez he soñado con ello, claro. Muchos amigos me han preguntado durante el día de hoy si lo esperaba. Y he dicho que más que esperarlo, lo deseaba y lo temía en la misma medida. Porque es una extraordinaria responsabilidad. Pero al mismo tiempo estoy pletórico de felicidad, claro que sí. La responsabilidad, desde luego, es importante, Juan, pero a mí algo que me ha sorprendido desde que conocimos la noticia oficialmente de que ibas a ser peonero, era, con quien hablaba, era, perfecto, hay gente que nos cofradecía, la verdad es que es la persona idónea. Algo tiene, Juan, que te ha sabido ganar el cariño de los cofrades y también de los carnavaleros, tengo que decirlo. Bueno, yo, de verdad, Maite, yo creo que es un extraordinario ejercicio de generosidad por parte de los cofrades, de verdad que sí. Yo lo único que hago es estar en situación de disponible, nada más, y eso es muy poco comparado con el enorme trabajo, esfuerzo y tesón y entusiasmo que desarrollan los cofrades, no cuando llega la cuaresma, sino durante todo el año. Los cofrades de Cádiz tienen todo mi respeto y toda mi admiración, y así trataré de exponerlo y de plantearlo en el pregón, porque ellos trabajan durante todo el año, un día sí, otro también, una semana y otra, un mes y el siguiente, y eso tiene muchísimo mérito. Yo solo soy un cofrade de base que nunca, a pesar de que llevo 38 años vinculado a este mundo emotivo de las hermandades, nunca he adquirido el nivel de compromiso que cientos de cofrades de Cádiz han asumido durante muchos años, y yo por eso les admiro profundamente. Por tanto, lo único que yo aporto a las cofradías es mi absoluta disponibilidad para lo que sea menester, y a cambio recibo un auténtico caudal de generosidad que yo valoro muchísimo. El año pasado, de hecho, bueno, este año, te sentiste incluso un poco abrumado en ese homenaje, por sorpresa, que yo creo que todos conocíamos, menos tú, durante la presentación de la revista GSEMANY, que te hizo el Consejo de Hermandades, llevaban además varios meses pensando en una cena homenaje, tú la rechazabas porque entendías que no debías ser homenajeado, y ese día yo creo que un poco a traición, porque fue un poco a traición, estábamos todos los medios pendientes, esperando la hora que te iban a hacer ese homenaje, y te quedaste totalmente sorprendido, y el aplauso yo creo que fue muy sincero por parte de los que estábamos en el Salón de Pleno. Sí. Mira, Maite, yo he dicho en más de una ocasión que esa modestia y esa humildad que se me atribuye, en realidad es un poquito de egoísmo, porque verás, yo voy a tratar de explicarlo. A ver, explícate, Juan. Si yo no me sintiera tan incómodo en la primera fila, pues estaría encantado. Lo que sucede es que me siento muy incómodo en esa primera fila, por tanto, si estoy en la tercera, disfruto más y me siento mejor. Por tanto, no lo hago por humildad, lo hago por interés propio, porque me siento más cómodo en la tercera fila, esa es la verdad. Los amigos del Mundo Cofrade me agasajaron ese día con, bueno, pues con un reconocimiento. A mí la palabra homenaje me parece demasiado rimbombante tratándose de mí, y sobre todo porque hay cofrades de muchísimos quilates en nuestra ciudad, cofrades que han dedicado 50 años o más de su vida a las hermandades y cofradías. Y ellos sí que son merecedores de nuestro reconocimiento y de nuestro aplauso unánime. Estoy pensando en tantas personas, pero por citar a alguien muy querido que esta mañana me ha llamado y que me ha emocionado con sus palabras. Hablo de Rafael Corbacho. Rafael Corbacho merece todo nuestro cariño y todo nuestro abrazo más fraterno, ¿verdad? Y muchísimos cofrades y gente que en la permanente del Consejo trabaja mucho y bien en beneficio de la grandeza de nuestra Semana Santa. Ellos sí son cofrades de 24 quilates y yo solo, de verdad que sí, un modestísimo cofrade de base. Yo creo que eres más que un cofrade de base, creo que me voy a permitir el lujo de decírtelo, Juan, porque además te conozco, sé cómo eres. Hemos compartido además muchos momentos de trabajo, pero que también nos hemos reído mucho y ahora cambia y nosotros normalmente estamos en la barrera viendo las cosas y siempre buscamos al pregonero el día del domingo de Ramos a ver dónde se encuentra. Este año te vas a hacer tú mismo la entrevista, Juan, porque además ayer me comentabas una cosa que me decía, Maite, si no salgo yo pregonero y tú me llevas al programa y entrevistamos entre los dos pregoneros. Yo estoy porque te entreviste a ti mismo, Juan. Sí, no, la verdad es que ayer sí teníamos esa complicidad porque tú, bueno, como estabas entre los candidatos, tú me llamabas antes y me decías, oye, pues si finalmente sales, pues mañana nos veremos en Onda Cádiz y te dije que encantado y además hicimos un pacto de dama y caballero y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si salgo de pregonero, pues yo por supuesto que estaré allí contigo y si no salgo, pues me invitas también entre los dos y entrevistamos al pregonero, ¿verdad? No ha venido el pregonero, así que me estás haciendo la entrevista tú a mí o llego a la conclusión de que efectivamente el pregonero soy yo. Pero bueno, en definitiva, a mí me resulta más fácil, claro, aunque solo sea por una cuestión de costumbre, entrevistar que ser entrevistado. Este año será muy especial y a propósito de esto que planteas, Maite, pues te diré algo, que soy cofrade del descendimiento desde 1975, pero por cuestiones de trabajo, pues llevo bastantes años, más de 20 sin salir. Este año ya he hablado y le he pedido permiso a mi querido compañero Fernando Pérez, que es el que coordina la transmisión de Semana Santa, para repetir una imagen que no tengo olvidada, que permanece anclada en mi corazón, pero que sí es verdad que no se produce desde hace ya más de dos décadas. Este año quiero volver a salir, y así se lo he manifestado al hermano mayor de mi cofradía, quiero volver a salir de penitente en el descendimiento. Anoche hablaba con Antonio Macías, que me llamó, se lo planteé, y tuvo además la gentileza de decirme, pues el pregonero me acompañará en la presidencia, y le dije, no Antonio, no, yo quiero salir como salí la primera vez, con un cirio, y lo haré y para mí será muy emotivo. Y he de decir también que el pregón esa noche dormirá a los pies de mi Cristo del descendimiento, y he de decir también que esa misma tarde, o en la tarde del Domingo de Pasión, pues iré a ver a los titulares de mi otra hermandad, que es la hermandad de Jesús de la Paz y la Virgen del Amparo, ya he hablado también hoy con el hermano mayor, Ignacio Ortiz, y bueno, pues lo haremos y estaré encantado, y serán momentos muy especiales para mí que guardaré para siempre como un tesoro. Yo imaginaba, ya has contestado tú mismo la pregunta, te has entrevistado tú mismo, Juan, pero yo imaginaba que ese cariño que le tienes a la imagen del descendimiento iba a descansar ese pregón allí en esa noche, pero descendimiento para ti es algo más, te llevó a alguien a que todavía te le tienes un cariño y un recuerdo que aunque pasen los años nunca se van a olvidar. Yo imagino que tu madre estará muy presente en el pregón, ¿no, Juan? Sí, estará, sí, claro que sí. Fíjate, de las imágenes que en las últimas horas he repasado mucho, dos que tengo especialmente grabadas también en mi alma, ¿no? Y que además la recuerdo con alegría, yo a mi madre la sigo recordando así, claro que me gustaría que estuviera presente en el pregón, que estuviera presente físicamente, no es así, se marchó hace ya 20 años, se cumple en este año 92, pero yo sé que ella me va a acompañar desde algún lugar más allá de las estrellas, ¿no? Y te decía que pensaba hoy en dos imágenes. Una, me acordaba de un niño que en la cuaresma de 1975 hacía cola en la Casa de Hermandad del Descendimiento en la calle Manuel Rancés. Claro, y pensaba, si alguien hubiera venido en ese momento y decirme, mira chaval que dentro de casi 40 años tú serás para los niños de la Semana Santa. Yo le hubiera dicho, oiga, déjeme o llamo a mi madre ahora mismo. Y pensaba en ese niño. Y pensaba también en otra imagen que yo tengo grabada de manera dulce y es la figura bondadosa de una mujer sencilla de pueblo que se llamaba Gertrudis, que es para la eternidad mi madre, y la recuerdo planchando en mi antigua casa de la que desagasta mi túnica de penitente. Esa imagen para mí tiene un valor sentimental extraordinario y en alguna medida, claro, que estará presente en el prego. Y además, ha sido la que te fue adentrando en el mundo cofrade, no solo en Descendimiento, sino también, recuerdo en ese pregún a la Virgen de la Salud que también recordaba lo importante que había sido tu madre con la cofradía de Sanidad. Sí, claro que sí. Mi madre era muy devota de la Virgen de la Oliva, que es la patrona de Bejer. Allí estuvimos hasta el año 1973 y allí en Bejer, Maite, sigue viviendo el niño que yo fui. Y la verdad es que cada vez que voy a Bejer me encuentro con Juanito, de la mano de mamá Gertrudis, siempre me encuentro con él en cualquier esquina, en mi antigua casa, en muchísimos rincones. Y después, en Cádiz, ella iba mucho por la iglesia de San Lorenzo, que también allí siguen viviendo muchos recuerdos de mi infancia cofrade, y quería muchísimo a Jesús de las Penas. Y veía también todos los años la procesión de la Virgen del Rosario. Todos esos son recuerdos, son emociones que estarán muy presentes, claro que sí. Pero de manera alegre y festiva, insisto, yo no quiero recordarlo de manera triste ni muchísimo. Bueno, es algo entrañable para mí. Porque cuando tu madre estaba, eras muy feliz y esos recuerdos deben seguir presentes. Juan, el próximo mes de marzo, el año que viene, estarás en el Gran Teatro Falla. Cambiarás tu papel de presentador del pregón, que estamos acostumbrados a escucharte cada año. Te cambiarás de disposición, tú serás el pregonero, y alguien te va a presentar, que como bien has dicho, es el tenente de alcaldesa, José Blas Fernández. Y él esta misma mañana ha querido mandarte un mensaje, porque está muy contento por tu nombramiento. Yo creo que en estos momentos, momentos abrumadores, porque yo también lo he sufrido, yo creo que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y yo le diría que tenga mucha tranquilidad, que actúe con mucha humildad. Yo esas facultades y esos valores se los reconozco a Juan. Juan es un hombre cariñoso, conocedor de las cofradías perfectamente, conocedor del mundo en que vivimos, conocedor de Cádiz, y eso va a hacerle que haga un buen pregón. Yo creo que cuando alguien lo tiene de dentro y tiene vocación de pregonero, porque para pregonero tiene mucha vocación, pues los reúne. Y yo creo que era un hombre cariñoso. Y sobre todo que para mí es un honor darle ese testigo y alabar a su figura, a su persona, como tal en el falla. Yo te compre que lo permite, que lo sopese, pero estoy convencido que con sus valores y con su forma de actuar, con su forma de hacer, y sobre todo con ese cariño que él va a poner a todo esto, vamos a ver un gran pregón. Y los cofrades de Cádiz ya es hora que entremos en una recta permanente de pregoneros de verdad, excusándome a mí, que no soy el más idóneo para decirlo, pero poniendo a pregoneros de prestigio, como es el caso de Juan. Mensaje del pregonero todavía. Pregonero, ¿no? Podríamos decirlo, ya oficialmente, bueno, ya oficialmente eres pregonero, Juan, ya le has quitado el título. Esta noche lo han conseguido, lo han conocido los hermanos mayores, ¿verdad? Que ayer fueron avisados ya y se han reunido esta noche. Como antes del programa Onda Cofrade está el submarino amarillo, un programa que yo sigo mucho, un programa de deporte, pues me voy a permitir hacer, ¿verdad?, un símil deportivo. Verán, si los pregones de Semana Santa fueran un campeonato, yo, en modo alguno, le empataría el partido a José Blas Fernández, que es un cofrade de muchísimo prestigio, de una larguísima trayectoria, que el año pasado nos ofreció un discurso muy coherente, nos ofreció una intervención muy gaditana con referencia a este año tan especial, con incursiones en los países hispanoamericanos tan vinculados a Cádiz y a nuestro país. En definitiva, fue un pregón erudito, un pregón gaditano y un pregón de un cofrade con una extensísima y meritoria trayectoria, que como yo no tengo, por tanto es imposible si hiciéramos ese campeonato de pregones que yo le empatara. Yo le agradezco a José Blas Fernández sus palabras y desde luego para mí es un lujo que él me presente en el Falla, el domingo de Pasión, porque estamos hablando de un gaditano conocido y reconocido en la ciudad. Además es el concejal más veterano de nuestra corporación. Verdad, es el más veterano. Juan, ahora empezará esa vorágine de actos, de homenaje, la entrega del pregón por parte de la tertulia al palo. Yo no sé si estás preparado, por decirlo de una manera, para lo que se viene encima, porque son muchos meses para preparar el pregón, pero que en el fondo se quedan en pocos, porque como sabemos, además en Canal Sur también estás con el carnaval, estás haciendo además el programa de carnaval ya de radio. El trabajo te quita mucho tiempo, pero están los homenajes. ¿Cuánto te queda para el pregón, Juan? Verás, yo me he planteado una cosa, Maite. Como yo sé que voy a hacer referencia nueva, mi madre, que era muy de refrán, ella decía, niño, Juanito, al que madruga Dios le ayuda. Entonces, yo voy a madrugar mucho, voy a empezar ya, voy a empezar muy pronto y voy a trabajar a fondo, porque me gustaría, me gustaría que el pregón estuviera terminado en los primeros días de enero. Ese es el objetivo. Porque es que si no, yo sé que después me voy a empezar a inquietar, me voy a poner nervioso, voy a estar intranquilo. Entonces, quiero terminarlo cuanto antes. El objetivo es terminarlo en el mes de enero. Antes de que empiece el concurso, Juan. Antes de que empiece, antes de que empiece. Me gustaría, me gustaría. Así que para ello vamos a trabajar a fondo, vamos a dedicarle muchas horas y bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Vamos a poner, por lo menos empeño y cariño, sí que le vamos a poner muchísimo. Y capacidad, tengo la que tengo, como pregonero, muy injustita, creanme que lo digo de verdad. Mi capacidad como pregonero es muy limitada. Trataré de suplir esas carencias pues con el esfuerzo y con el trabajo. Juan, seguro que lo vas a hacer estupendamente. Todos los cofrades vamos a estar ese día contigo. Grandes amigos, como bien has dicho, Fernando Pérez. Un gran amigo y una gran persona además, como es Fernando. Y ya yo creo que todo el mundo deseando que llegue ese día. Hay que recordar, pregonero de la Semana Santa de Cádiz, cartero real, que hay que decir que Juan Manzaló también ha sido... Lo pasé también, lo pasé también, porque fíjate Maite, los críos que son una ricura y llegado a este punto me tienes que dejarte lo dicho personalmente. Muchas veces soy seguidor habitual de este programa, pero el día que reuniste en este plató a un grupo de niños, algunos de ellos, tengo entendido que de tu familia, estuvieron riquísimos, estuvieron para comérselos. Lo pasé también ese día y fue una auténtica ricura. Así que, bueno, pues que el pregonero está muy ilusionado y que además me gustaría, me gustaría y también lo apunto Maite, me gustaría, no sé eso después cómo lo vamos a construir, pero que el pregón fuera participativo. Un propósito que, insisto, no sé cómo vamos a construir esa metáfora, pero me gustaría que en el pregón de la Semana Santa de Cádiz 2013 no hablara solo el pregonero. Trataremos de darle forma a esa idea. Trataremos de darle. Ya veremos. Ahora mismo debería ser ya, Juan, tú ya es la palabra, ya te dejo que empiece con el pregón. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena de nuevo. Te la di ya ayer anticipadamente, me adelanté un poco, yo ya di por eso que eres el pregónero. Te lo he dicho otra vez esta mañana cuando hemos quedado para que vinieses aquí y te la seguiré dando porque, de verdad, me alegro muchísimo, muchísima más, lo sabes, que te lo digo de corazón, que seas el pregonero de la Semana Santa del 2013. Juan, muchísima suerte y muchas gracias. Pídele por mí a tu señor de afligidos y ustedes pídele también por el pregonero al Nazareno de Santa María, que es el alcalde perpetuo de la ciudad, y a la patrona, a la Virgen de Rosario. Yo se los voy a agradecer un montón porque ese apoyo y esa ayuda humana y divina me va a hacer mucha falta. Gracias. Gracias. Gracias.